Hola, muy buenas noches. Seguimos en la actualidad, seguimos en la política. El día 10 de noviembre, elecciones generales. Los distintos representantes de las distintas formaciones políticas, números unos al Congreso de los Diputados, nos vienen acompañando y vienen pasando por esta cadena de televisión para presentar sus proyectos, sus ideas, sus inquietudes, aquello que quieren para bien para nuestra comunidad autónoma. Con nosotros tenemos ahora a José María Mazón. José María Mazón es el candidato número uno del Partido Regionalista de Cantabria, como digo, al Congreso de los Diputados, para este domingo 10 de noviembre. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Oiga, ya estará un poco cansado, ¿no? A medida que no. Bueno, la verdad es que estamos algo cansados, pero ahora mismo no estoy cansado. Y eso que llevamos un día a tope, ¿eh? Desde las 7 de la mañana arriba hemos ido a Bilbao, Castrudiales, Santander, Los Corrales. Ahora vengo aquí a Torrelavega. Ayer he estado en 5 sitios por la mañana, de hora en hora, por la tarde en Torrelavega otra vez, en el frial, mitin en Somo. En fin, no, estamos a tope, a tope. Y la pena es que llueve mucho. ¿El viaje a Bilbao bien? Muy bien, bueno. ¿No ha caído ninguna piedra ni nada? No ha caído nada. El viaje, encima, ha llegado puntual porque han puesto un tren nuevo, una máquina que habitualmente no hace ese recorrido. Además, bien amueblada, es decir, con buenos asientos, buena tapicería. Yo creo que como sabían que íbamos ahí, pues se han esmerado. Y el viaje ha ido muy bien. En Bilbao hemos dado nuestro mensaje, hemos pedido la colaboración también de los vascos, que les hace mucha falta. Y luego hemos recibido la mejor noticia del día y probablemente de muchas semanas, que es que se ha publicado que ya tenemos las empresas que van a redactar el estudio informativo de Bilbao-Santander, del tren. Que es uno de los éxitos que yo, de verdad, ya no es porque estemos en campaña electoral, pero estoy más orgulloso, porque fue uno de los compromisos que arrancamos al Gobierno o al PSOE para apoyar a Pedro Sánchez. Licitaron la redacción de este estudio informativo en agosto, y eso que tiene que ir al Boletín de las Comunidades Europeas. Y hoy ya hemos recibido que ya han seleccionado las empresas para redactarlo. Y estamos a primeros de noviembre. O sea, que ha sido una alegría estupenda. Ahí nos hemos sentido orgullosos y contentos de ver para lo que vale tener un diputado. Que si no, pues no estaría así. Estaría esperando otro año. Señor Mazón, vamos a ver. Usted imagínese que mañana se despierta y se encuentra con la lámpara de Aladino. Y le dice, le concedo un deseo. En materia de infraestructuras, en materia de infraestructuras, ¿cuál sería el mayor deseo? Un deseo posible. Hombre, es que escoger uno. Dentro de nuestras prioridades, en los ferrocarriles, ¿no? Pues hemos puesto que tienen que licitar antes de fin de año los primeros tramos del AVE de Palencia hasta Reynosa. Los tramos que van hasta Lar del Rey. Cuatro tramos que ya han pasado la última información pública de las expropiaciones. Bueno, eso sería una maravilla. Lo del ferrocarril Bilbao Santander está muy bien, pero no es tan inminente. Porque hay que seleccionar el trazado y redactar los proyectos. Es complicado, además. Es complicado. Por eso se hace un estudio informativo. Para valorar cuál es la mejor solución. Lo que queremos es que el tren tarde menos de 45 minutos y que tenga parada en Castro y en Laredo. Que es lo que atrae más personas y donde hay un movimiento tremendo de coches todos los días. Y claro, después de lo de la armida de anteayer, pues hombre, yo creo que también que adjudiquen, vamos, que tienen que licitar ya el proyecto que ya está hecho, está redactado. Y lo tenemos ahí y va a ser una de nuestras exigencias. Eso a corto plazo porque, claro, yo puedo decir que el impulso a las cercanías es prioritario y que vamos a exigir que se cumpla el plan. Pero bueno, puesto a decir así, lo de la varita mágica y el deseo inmediato, pues yo probablemente diría estos. Pero hay muchos. También podría decir que nos paguen Valdecilla al contado. Sí, eso sería muy bien. Que igual, en lo más rápido, eso sí que es rápido. Porque eso es nada más que pagar lo que se nos debe. Nos vendría muy bien. Vamos a ver, imagínense que nos vamos de excursión, nos vamos de vacaciones y caemos, pues no sé, en Cáceres. Y hay ahí un cántabro que lleva muchos años viviendo allí y nos pregunta, bueno, paisanos, ¿y cómo anda Cantabria? ¿Cómo está Cantabria? ¿Qué le diría? ¿Cómo está Cantabria? Hombre, yo le diría que está bien, está muy bien. A mí me encanta Cantabria y siempre la veo bien. Hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Vamos, que no le lleva la pasión, es real. No, no, no. Pero ¿qué le voy a decir yo a un cántabro que vive en Cáceres? Pues vamos, que Cantabria va muy bien, porque se vive muy bien en Cantabria en general, en general, comparándolo con otros sitios. Y lo que no le puedo decir es que económicamente va como un tiro, que tenemos pleno empleo, que, en fin, que no hay necesidades en vivienda, en fin, en dependencia de la gente mayor, todas estas cosas, no se las voy a poder decir, que eso está perfecto, porque el mundo no está perfecto, pero yo le tengo que decir que Cantabria va bien, que es una región que está en la media superior de España, que tenemos paro, pero somos los que menos paro tenemos en España después del País Vasco y Navarra, y que, en fin, tenemos unas carencias de infraestructuras importantes, pero también que tenemos muy buenas carreteras en la red autonómica, y no es por echarme flores, pero como yo las conozco, porque he estado de consejero de obras públicas durante muchos años, pues le diría que eso, le recalcaría lo positivo, por supuesto, y lo bonito que está en general, todo, cómo han mejorado los pueblos. Oiga, y si nos encontramos ahora con uno de esos jóvenes que no tiene empleo, si nos encontramos con uno de esos parados, las listas de paro... Yo tengo un hijo en Inglaterra, le puedo decir, siempre le digo lo mismo, pero se está complicado, es verdad, que hay que decir que tengan confianza en que esto va a mejorar, y que luego que sean valientes, que sean emprendedores, que si tienen ideas las pongan en práctica, que arriesguen, esto es lo que podría decir, que estudien, que sigan estudiando también, que no pierdan el tiempo, o preparando posiciones, o formándose en alguna materia más de lo que están, claro, lo que le iba a decir es que tienen que luchar. Muchos nos dicen que les demos trabajo, les demos empleo, no es tan fácil, ya quisiéramos poder darlo así con la varita mágica, ¿no? Pero sí que es verdad que para nosotros es importante crear riqueza, crear actividad económica, y que luego las empresas a su vez creen empleo. Por eso nosotros estamos siempre peleando porque el Estado invierta en Cantabria, que el Estado traiga dinero para aquí, en modo de inversiones, o pagándonos lo que nos debe, como es la deuda de Valdecilla, que es un ejemplo, ¿no? Todo esto genera riqueza, genera actividad y genera empleo. Eso es lo que estamos haciendo como gobernantes, lo que intentamos, lo que intenta el gobierno de Cantabria, por supuesto, potenciar los polígonos, el facilitar a las empresas si se puedan instalar, y claro, yo tengo también retos, tengo retos en el Congreso, además de traer inversiones, tengo retos en cuestión de normativa, facilitar la contratación, reducir la normativa para las pequeñas y pequeñas empresas, los contratos menores que puedan hacer los autónomos que se hagan con agilidad, en fin... De eso quería hablar de los autónomos, ¿qué mensaje les podemos dar? Yo soy autónomo, soy un sufridor de eso. Sí, bueno, pues esto he reunido yo con la Asociación de Trabajadores Autónomos, una asociación alta que tiene al menos 3 o 4 mil afiliados, pero claro, en Cantabria hay 41 mil autónomos, o sea que... ¿Se imagina? Casi la quinta parte del empleo son autónomos, ¿hay 200 mil trabajadores o empleados o gente afiliada a la sociedad social? ¿Se imagina que en esta región o en España un autónomo, por cada autónomo, metiera a uno a trabajar? Hombre, se acabó el paro, hombre, por supuesto, el paro está acabado. Pues vamos a poner... Vamos, ya son números muy parecidos, fíjate que en Cantabria estamos en 30 y tantos mil parados según los últimos datos, no solo son de la EPA o de la Seguridad Social. Autónomos hay 41 mil. Si cada autónomo consiguiera emplear a una persona, ya no tenemos parados suficientes. Tenemos que traerlos de fuera, los trabajadores. Hemos estado hablando de... Bueno, estamos hablando de economía, de paro, infraestructuras, medio ambiente. ¿Se están haciendo las cosas bien el medio ambiente en Cantabria? Bueno, yo creo que sí. Creo que se están haciendo bien. El medio ambiente, en estos momentos, en estos momentos el medio ambiente es una de las mayores preocupaciones que tenemos en general todos y que tiene la humanidad y además que tiene que tener, ¿no? Porque en lo que afecta al cambio climático, ese es un reto, un reto inaplazable, porque va avanzando el tiempo y, no sé, nuestros hijos o nuestros nietos van a ver un cambio importante que puede afectarles directamente a su calidad de vida y a su forma de vivir. Entonces, en ese sentido, el medio ambiente es ahora una de las preocupaciones y además la sociedad se lo ha tomado en serio. Se lo ha tomado en serio. Todos los gobiernos tienen además sus consejerías de medio ambiente, sus directores. Si es cierto que se puede hacer mucho más y si hubiera más recursos, habría que dedicar más recursos. Lo que pasa es que, claro, los recursos son muy limitados y también hay que dedicarlos a, pues, sobre todo cubrir las necesidades básicas de mucha gente que en estos momentos no las tiene cubiertas. Pero el medio ambiente, en estos momentos, yo creo que es prioritario. ¿Cómo se interpreta el medio ambiente? Pues hay muchas maneras, porque hay muchos medioambientalistas, hay ecologistas, hay gente normal que también se preocupa. Y yo creo que aquí tenemos que tener todas las ideas claras, sobre todo en qué es lo importante. Y para mí lo importante en estos momentos es el cambio climático, el reducir las emisiones en la atmósfera, así intentar modificar las fuentes de energía. Eso, en estos momentos, yo creo que es lo más importante, porque no podemos reducir la producción de energía. No se puede producir porque la sociedad no lo admitiría. La sociedad española y en general no admite ir a vivir a peor. Si ahora mismo dicen que hay que ir a peor y hay que consumir menos y hay que tener menos... Tenemos que ir con el caballo y otra vez el carro. En fin, no, porque nadie quiere pasar frío, nadie quiere dejar de comer, nadie quiere dejar de tener una televisión, nadie quiere dejar de tener un coche, y tener estas comodidades. Y entonces decir a la gente que hay que reducir todo eso, pues se puede decir, pero el que lo diga y lo intente hacer no va a poder continuar, porque le van a dejar de votar y no pueda poder ganar. Entonces hay que tener sentido común y hay que ir actuando de tal manera que paulatinamente las fuentes de energía se vayan cambiando, pero esto no quiere decir que tengamos que reducir el nivel de vida de la gente. Hay muchas cosas superfluas, pero hay muchas necesidades. Por eso, yo, por ejemplo, siempre me he considerado una persona que intenta hacerlo bien en este aspecto, pues he sufrido muchas críticas de los ecologistas, de algunos grupos ecologistas, que por sistema se oponen a todas las obras públicas, por ejemplo, en general es muy difícil que una obra le parezca bien, cuando las obras públicas, las obras en general, yo creo que han sido algo bueno hasta para las personas y además hasta la propia naturaleza, porque la naturaleza no es sabia, como dicen, si fuera sabia, no habría estas inundaciones, no habría estos terremotos, no habría estos maremotos, entonces el hombre actúa en muchos sentidos para protegerse de estas cuestiones. Por eso en esto hay que tener sentido común. Ahora mismo, últimamente estamos viendo estas inundaciones y estamos viendo el martirio que tienen los alcaldes de muchos ayuntamientos que no pueden limpiar los ríos, porque la confederación no les autoriza y porque no, para quitar unas ramas, para quitar unos árboles, unos troncos, o poder hacer una limpieza de maleza, quitar piedras o demás, pues no es posible salvo que te arriesgues a que te multen. Bueno, pues esas son cosas que nosotros queremos modificar, pero son cosas lógicas y de sentido común. Y no quiere decir que no haya que escucharles a los ecologistas o a los biólogos, porque dicen cosas muy sabias, muchas veces, pero lo que no puede ser es ser tan radical que pretenda que la gente viva cambie totalmente su modo de vida, porque no lo va a conseguir. Si fuéramos todos eremitas, pues a lo mejor mucha gente podría estar dispuesta a sacrificarse, porque en el fondo, sí es cierto que mucha gente vive muy bien y les sobra con lo que tiene, pero hay otros que no les sobra nada y que les falta. Sí, en la zona de donde yo soy, en la zona de la ribera del Saja, pues estas pasadas semanas... Precisamente el Saja es uno de los puntos graves... De auténtica preocupación. De preocupación, claro, porque se lleva a afectar muchas viviendas, en muchas casas, que ahora hay quien te dice que no tendría que haberse construido ahí, sí, pero se ha construido y la vida ha sido así a lo largo de los siglos, de vez en cuando ha habido alguna riada, pero claro, hay cosas que se pueden proteger. En fin, no hay que pensar que un río es algo intocable, que es sagrado y que hay que protegerlo, porque los ríos son los cauces por donde va el agua. Los ríos se inventaron y la naturaleza los construyó para canalizar el agua, no para que se le desbordara y no para tener ahí una vegetación de ribera especial, que si se puede conservar, se conserva, pero la función principal de los ríos es recoger el agua que cae de las montañas. Entonces, no hay que decir, no, hay que respetar las zonas de aluvión hasta los 500 metros o hasta la avenida de 500 años, porque tal, no, no. Pero normalmente dice... puede evitar que la avenida de 500 años se lleve por delante no sé cuánto, pues habrá que hacerlo. Pero normalmente eso lo dice quien no tiene riesgo de sus propiedades ni de sus fincas ni de sus... Pues sí, que se lo digan a toda la gente que vive en la cuenca del Saja, de la vea, del Aguanaz y todos estos que están preocupadísimos cada vez que empieza a llover, a llover y ven cómo aumenta el caudal del río y esto hay que tenerlo presente, vamos. Volviendo un poco a hablar de industria, volviendo un poco a hablar de economía, los modelos van cambiando y yo creo que es consciente todo el mundo que no va a venir ningún solvay de repente, ninguna esnea se va a ponerse aquí, en fin, etcétera, etcétera, porque las cosas como comentamos van cambiando. Económicamente, ¿cómo podemos ayudar a Cantabria, a un mejor desarrollo, a que nuestros jóvenes que hablábamos antes no se nos marchen, a dar una expectativa a los habitantes de aquí y de fuera para que decirles que aquí la gente puede vivir trabajando y ganándose la vida? Bueno, en la base de todo está la formación, o sea que hay que potenciar la formación, la educación y especialmente en las nuevas tecnologías, porque hoy en día si no compites en este segmento de las nuevas tecnologías te van a llevar por delante por los sitios, los chinos, que esos están volcados y son millones. Aquí los jóvenes, los jóvenes, lo que yo te he dicho antes es que tienen que arriesgar y tener ideas y montarse en este tipo de pequeños negocios y no solamente en negocios relacionados con las nuevas tecnologías que son fundamentales, todo lo relacionado con el I más D más I, la investigación, el desarrollo y la industria, todo lo que haya relacionado con esto hay que apoyarlo, pero tampoco hay que abandonar a otro tipo de industria, la pequeña industria. Mira, los vascos, por ejemplo, tienen en la máquina herramienta y en este tipo de industria auxiliar, ya no tienen las grandes hiderurgias, pero han seguido a adaptarse en un sector donde son competitivos. Bueno, nosotros también tenemos que seguir ahí. Efectivamente, es muy difícil que venga mañana a instalarse aquí la General Motors o la Ford porque, en fin, si quieren hacer una fábrica nueva casi seguro que se la van a llevar a algún país de estos del tercer mundo donde tienen una mano de obra muy barata y luego como llevan la tecnología y además se puede trabajar de lejos, eso es muy difícil de hacerlo. Pero hay que pelear en las pequeñas y medianas empresas y hay que ser activos y luego, por supuesto, pues hombre, si nos viene alguna empresa grande hay que facilitarle el terreno, hay que facilitarle el suelo y para eso el gobierno tiene que procurar tener siempre suelo disponible para que se implanten industrias, para que se imparten locales, oficinas y esto es una labor del gobierno que yo creo que está haciendo está intentando Cantabria va por encima de la media lo que pasa que nos arrastra como a todo el mundo pues la coyuntura económica y estamos en una crisis desde el año 2008 parecía que habíamos remontado ahora parece que se estanca otra vez y claro si Europa no tira y España no tira es más difícil que Cantabria se dispare y se salga de esa tendencia hay un run run hay una especie de miedo comentarios si gana Pedro Sánchez van a subir los impuestos si depende con quien gobierne todo es bueno todo es posible pero Cantabria los impuestos la gente pide que se les bajen los impuestos bueno yo ahí tengo una teoría que estaba muy bien bajar impuestos pero no se puede bajar los impuestos radicalmente ni de golpe y decir que empiezas a suprimir porque los impuestos es como se obtiene el dinero para prestar los servicios básicos la gente tiene que tener conciencia que si tú bajas impuestos luego no puedes exigir que haya policías en las calles ni que hagas carreteras ni que tengas hospitales ni maestros gratis porque eso hay que pagarlo queremos cada vez mejor atención médica mejor educación más ayuda a la dependencia queremos mejores carreteras que hagamos suelo industrial para lo que todo eso necesita dinero el dinero hay que recaudarlo entonces yo siempre digo que eso de que hay que reducir impuestos no hay que reducirlos paulatinamente siempre que la actividad económica lo permita y cuando tú lo reduces probablemente también pero hay gente que dice el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que no los de los gobiernos yo ahí discrepo los gobiernos también el dinero lo utilizan bien aunque alguien que diga que se malgastan no es verdad se utiliza bien en su mayor parte puede haber alguna parte que no se gaste perfectamente pero los impuestos son necesarios no hay que engañar a la gente diciendo que yo voy a quitar los impuestos eso no puede ser salvo que quieras reducir los servicios si quieres reducir los servicios o quieres empezar a privatizar la educación y la sanidad y cada uno se lo pague de su bolsillo en universidades privadas o en hospitales privados pues entonces puedes hacerlo pero hay mucha gente que no va a poder llegar a ello o sea que hay que tener mucho cuidado con eso de quitar impuestos bajarán los impuestos si la actividad económica lo permite y es un arma o sea es una pescadilla que se muerde la cola y hay que valorarlo muy bien lo que se hace entonces yo en estos momentos en estos momentos de crisis el decir que vamos a bajar impuestos y vamos a quitar no se cuanto hombre igual quitas alguno simbólico bien vale eso puede hacer se puede matizar se pueden ajustar se pueden subir algunos impuestos pero tampoco pensemos que decir vamos a subir los impuestos a los ricos y con eso ya está porque tampoco eso puede ocurrir ¿no? decir bueno pues si voy a quitar el dinero a los ricos y dáselo a los pobres pues no se quita poco a poco el sistema fiscal en España es bastante progresivo se puede hacer más progresivo pero el IRPF es un impuesto progresivo en las sociedades en impuestos de sociedades se puede regular para que haya menos escapes en las sociedades que pagan pocos impuestos eso es verdad pero tampoco puedes freír impuestos a las empresas porque crean puestos de trabajo claro entonces hay gente que todavía no se ha enterado de eso claro la presión fiscal hace que busquen otros lugares no que las empresas te pagan impuestos a sociedades le pagan no se lo bueno muchas tienen deducciones porque pero las deducciones se hacen por algo tú deduces a alguien porque ha invertido a continuación en algo y entonces eso le permite una deducción ya sé que las grandes empresas tienen mucha ingeniería financiera lo que hay que atacar son a los que no pagan nada porque hace una ingeniería financiera para irse a otros países eso sí pero no al que paga menos porque tiene una deducción porque ha creado empleo o porque ha aumentado y ha dedicado parte de sus beneficios los ha dedicado a crecer lo que hay que atacar son esta ingeniería financiera que no paga nada solo haciendo numeritos eso sí que es la clave y perseguir el fraude porque el fraude es bastante grande no quiero decir cuánto pero sería suficiente para para que se pudieran bajar impuestos si se combate el fraude de verdad pero todos decimos hay que combatir el fraude y bajar impuestos no es que hay que verlo el fraude hay que combatirlo eso está claro podríamos seguir hablando de Cantabria vamos a hablar de de Cataluña que aunque nos quede o pensemos que nos queda lejos los problemas de Cataluña también son problemas de España y es el efecto dominó que seguro seguro que si a Cataluña no le va bien al final va a repercutir en España y por supuesto en nuestra comunidad autónoma ¿qué podemos hacer con Cataluña? bueno en Cataluña es un problema enorme primero porque está yendo a menos desde el punto de vista económico y claro es casi la cuarta parte de España y eso se resiente pero claro el problema de Cataluña es un problema político fundamentalmente un problema político pero un problema político no porque haya que dar satisfacción a los independentistas como dicen ellos ¿no? decir esto hay que unirlo políticamente el gran problema de Cataluña ahora lo tienen los catalanes no independentistas estos son los que tienen el mayor problema que son las personas que no están protegidas por su gobierno y que no están no pueden ejercer sus derechos con libertad no se pueden manifestar claramente ni pueden salir con una bandera estas personas que están pidiendo que el gobierno central actúe es con los que hay que apoyarles nosotros estamos siempre con la ley la constitución pero en el caso de Cataluña estamos totalmente en contra de la forma de actuar de estos gobiernos y ya no digo nada de los independentistas violentos ¿no? encima tienen un presidente que no los condena sino lo único que dice es que no les representan cuando tenía que ir a perseguirles a detenerles llevarlos a la fiscalía y denunciarles ante el juez eso es lo que tenía que hacer ese es el problema de Cataluña ahora en estos momentos el mayor problema de Cataluña en estos momentos es esa división que hay en la sociedad que hay mucha gente muchas familias que no pueden hablar ya no se puede hablar ni de fútbol porque hasta el Barça se ha hecho político con lo cual se ha mezclado todo y luego pues eso luego arrastra a todo a la economía y arrastra pues a que estemos crispados los españoles pero pero en estos momentos yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es apoyar a los no independentistas de la manera que sea para que no que no se sientan solos no se sientan solos está claro estos días pasados ha habido una serie de encuestas tanto nacionales como regionales bueno parece que las cosas las encuestas voy a hablar en España pues le dan como primer puesto a Pedro Sánchez el Partido Socialista el segundo podría ser el Partido Popular y después bueno otra serie de formaciones políticas pero es que la preocupación por lo menos para mí es que los diferentes bloques pues igual no suman eso parece podríamos llegar se está comentando en las últimas horas en los últimos pocos días estos que hemos dejado atrás en una gran coalición PSOE-PP ¿usted cree que puede llegarse a eso? bueno yo creo que es posible todo es posible sería bueno para España ahora mismo ahora mismo ellos lógicamente están diciendo que no porque el que lo diga demuestra debilidad y tiene que demostrar que va a ganar si no quedara más remedio pues habría que hacerlo ha sido una pena que no se haya hecho esa gran coalición en estas elecciones pasadas cuando había una mayoría absoluta entre el PSOE y Ciudadanos de 180 diputados que hubieran garantizado un gobierno estable y compensado esto ha sido una oportunidad perdida y así lo va a pagar Ciudadanos en estas elecciones donde la gente le va a abandonar totalmente y es una pena porque una auténtica debacle una debacle total no tiene solución ya está sentenciado eso está sentenciado y entonces vamos a ver lo que ocurre ahora en esta nueva coyuntura ¿no? es difícil que haya sorpresas lo que pasa es que las campañas según evolucionan y al final el voto a lo mejor se decante de una manera o de otra ya veríamos lo que pasa pero el panorama está muy complicado ¿está preparada la sociedad española para entender ese pacto que en otros países ya hace años que lo ha sí, la sociedad española está preparada la sociedad española está preparada totalmente lo que no sé si están preparados son los líderes políticos ¿no? y sus y sus ejecutivas ¿no? ellos son los que a lo mejor no están tan preparados pero la sociedad la mayoría de la población no lo vería mal no lo vería mal porque porque lo que quiere es resultado ¿usted lo vería bien? ¿ustedes lo verían bien? ¿me da igual que ganara PSOE y el pacto popular que fueran los dos puntos? yo desde luego si se pacta un programa de mínimos lógico donde por lo menos los temas relacionados con Europa los temas de buscar un pacto de estos que siempre estamos diciendo el pacto por la educación y que nos den perras para cantar bueno eso es lo primero eso es lo primero yo lo que estoy diciendo es que yo personalmente no lo vería mal pero no hablemos de eso porque nosotros en este tema pintamos poco sí además el partido regionalista lo que tiene es lo primero Cantabria entonces cuando llegue el momento cuando llegue el momento y se ve a quien es el que mejor resultado ha sacado el candidato que quiera ser presidente y que tenga más votos pues tendrá que llamarnos para pedirnos nuestro voto y nosotros entonces le diremos que le damos nuestro voto si asume los compromisos con Cantabria que tenemos pendientes como hemos hecho con el partido socialista y la candidatura de Pedro Sánchez quieres el apoyo del partido regionalista quieres nuestro voto quieres nuestra voz que también vale pues firma esto y compromete a ejecutarlo y lo hicieron y no ha ido nada mal porque incluso con un gobierno en funciones ya se ha conseguido lo que hablábamos del ferrocarril Bilbao Santander licitado y hoy ya con las empresas para redactar el estudio informativo los cuatro tramos de Palencia a las del Rey próximos a adjudicarse si conseguimos votos porque ya han pasado los últimos trámites de información pública de las expropiaciones se adjudicó o no se licitó más bien pero estará pendiente de adjudicar ahora mismo el enlace de Quintanilla a las Torres para entrar en Valderredible y en Cantabria que es el primer enlace que hay desde Aguilar de Campo porque entre Aguilar de Campo y Bataporquera no hay ninguno y ahí se quedó pendiente bueno eso se ha conseguido ya con este gobierno en funciones pero nosotros tenemos muchas más cosas en este famoso papeluco que dicen que no es un papeluco sino es un documento de compromiso y es lo primero que vamos a poner no hemos cambiado tanto en cuatro meses por lo menos en nuestra mentalidad nosotros dijimos que íbamos a apoyar al gobierno que fuera porque nuestro principal en nuestra única condición era Cantabria compromiso con Cantabria y apoyar la gobernabilidad de España hemos conseguido las dos cosas hemos conseguido pactar y decir que sí a un candidato cosa que no ha hecho ninguno porque ellos ni han sabido pactar ni han apoyado luego todos son culpables de que se repita elecciones se nos acaba el tiempo José María Mazón candidato del partido regionista de Cantabria al congreso de los diputados mucha suerte ha sido un placer poder hablar con usted si tiene oportunidad tráiganos perrucos para Cantabria que nos va a venir muy bien a todos lo voy a intentar desde luego eso desde luego y sobre todo a Cantabria por supuesto pero sobre todo esta gente que está pasándolo muy mal y muy preocupados con el tema de las indignaciones ¿vale? sí, sí eso ya lo he dicho que es uno de los objetivos que llevo aquí apuntado en la lista de los papelucos bien muchas gracias nos vamos con otra entrevista de los objetivos que nos va a venir